En 3, 2, 1... ¡En esa! ¡Vámonos! ¡Venga, hacemos el Big Bang! ¡Venga, Adrián! ¡Vamos, David! ¡Se pierde la pelota, Adrián! ¡David, que lo intenta! ¡Puedes acercarte más! ¡Dabler, regalaste ahí! ¡Anoto, David! ¡Ese aplauso! ¡Muy bien, Adrián! ¡Ibas primero! ¡Muy bien, Adrián! ¡Nada más y nada menos que el otro partido de la Clónica de Vázquez de Zaragoza! ¡Adiós, Dani, premio! ¡Gracias!